En los protagonistas de hoy vamos a estar analizando lo que dejó las pasos, ¿no? Con todo este resultado tan importante que hacíamos mención en el comienzo de este magazine, donde los resultados fueron por fuera de toda encuestadora. En realidad no era tanta la diferencia que se daba entre lo que iba a ser Fernández Fernández con Juntos por el Cambio. Le damos la bienvenida a Gustavo González, nuestro consultor político. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos en primer lugar analizando o viendo, mejor dicho, los resultados finales con las placas, ¿no? Lo que tiene que ver a nivel presidencial, provincia y a nivel local. Bárbara. Bueno, ahí estamos viendo Alberto Fernández 4766, Macri 3208 y la baña que, esto sí, las encuestas estaban realmente coincidían, ¿no? Que no iba a llegar a los dos dígitos. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que es un triunfo contundente y no previsto, en realidad. Nadie pensó, nadie pensó que ninguna consultora daba que Alberto, que la fórmula de Fernando Fernández iba a pasar los 45 puntos y ninguno daba una diferencia tan grande junto con el cambio. Durante bastante tiempo, antes de las PASO, se hablaba de una diferencia de 3, de 4, de 5, de 6, se llegó a decir. Sí, inclusive en los últimos días el gobierno decía que una diferencia de 5 puntos era remontable y que era un buen dato. Pero nadie suponía esta diferencia que a hoy, salvo que suceda algo extraordinario, a hoy uno piensa que lo deposita a Alberto Fernández en la Casa Rosada. Exactamente, en una primera vuelta. En una primera vuelta, sí. A hoy, después, esto es Argentina. Sí, pero es poco tiempo también para revertir semejante resultado como es que en la provincia de Buenos Aires. Bueno, y acá también, esto es uno de los datos más importantes. Una de las grandes preguntas que había era ¿cuánto iba a traccionar Vidal el voto para Macri? Bueno, nada. Después uno puede ver si hay uno o dos puntos de diferencia, pero esta cifra tan contundente da que Vidal hizo una muy mala, la elección. Entonces, ahí uno veía algunos medios, algunos diarios, algunos canales, diciendo, bueno, la cara de Vidal, el reproche que puede tener Vidal con Macri por no haberle dejado de doblar las elecciones. El tema es que Vidal hizo una muy mala elección. Claro. Entonces, no es que Vidal se ha visto perjudicada por Macri. La elección de Vidal fue muy mala, peor, mucho peor de sus pronósticos previos. Si uno mira toda la provincia de Buenos Aires, los lugares amarillos son muy pocos. En el campo, donde hizo muy buena elección, cambiemos es en la séptima sección electoral, que eso es Salavarría, Azul. Ahí, el frente de todos, ganó un solo distrito. Pero después, en la mayoría de... En el campo, cambiemos juntos por el cambio. Hizo una muy buena elección, pero no lo suficiente como para revertir el resultado con Urbano. Y con algunas sorpresas, por ejemplo, la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata es una sorpresa. Ahora, yo sé que me estoy adelantando un cachito, pero si uno mira los números de la ciudad de La Plata a presidente y a gobernador, también es un triunfo. No sé si histórico, pero es un triunfo muy importante de frente de todos. A ver si vemos la placa de lo que sucedió en la ciudad de La Plata. Bueno, ahí lo vemos. Agarro no tenía interna, Agarro. 35,5% fue el resultado. Y ahí vemos una mínima diferencia, ¿no? Entre Florencia Saint-Tuc, que quedó como la más votada dentro de la interna del PJ, con Victoria Tolosa Paz. Exactamente. La primera, la diputada provincial. La segunda, la concejal. Luis Escudero, tercero. También diputado provincial. Luis Arias, el ex juez. Y Federico Martelli. Y 10 puntos de diferencia. Yo creo que ahora es la gran pregunta, es si el frente de todos va a lograr sostener esos guarismos en octubre. Uno lo que puede decir a hoy es, bueno, da la sensación que la nación está definida y que la provincia está definida. La gran pregunta ahí es, si el peronismo se va a poder mirar en el espejo de Santa Fe. ¿Qué es lo que pasó en Santa Fe? En Santa Fe pasó que el peronismo, con Perotti, salió segundo, porque ganó el socialismo. Y tercero salió Corral y cuarto salió Bielsa. Bueno, la foto del día después de las elecciones fue el peronismo unido. Perotti con Bielsa. Y eso hizo, logró que el peronismo logre la elección, el triunfo en la provincia de Santa Fe. Y bueno, y es el gobernador electo. Entonces la gran pregunta para La Plata sería si el peronismo va a lograr eso, ¿no? Va a lograr esa unión, esa foto. Va a lograr que la militancia de los otros cuatro espacios se vuelque a militar por quien salió ganando, ¿no? Por quien va a ser la candidata a intendente por la ciudad de La Plata. Que se supone en realidad que es lo que debería suceder, ¿no? Se supone que lo debería suceder. El 35% de garro también. Sí, sí. Yo creo que lo que va a haber es, recordemos que hay algunas cosas que por ahí se nos escapan, ¿no? En esto de la habitualidad de vivir en la ciudad de La Plata. La Plata es, además de la capital provincial, es el segundo distrito en términos electorales de la provincia de Buenos Aires, después La Matanza. Entonces, tiene un lugar estratégico, ¿está bien? El asiento del gobernador sería futuro, ¿no? De la actual gobernadora y de lo que sería el gobernador futuro. Entonces, yo creo que va a haber mucha presión desde Nación para que se encolumnen los candidatos atrás de quien resultó ganadora de la interna de Florencia de Icdut. Da toda esa sensación, ¿no? Sí. Pero bueno, falta bastante, para octubre falta bastante y no falta tanto. Claro, y ahí están también las definiciones, ¿no? De cuántos concejales puede incorporar del lado de Victoria Tolosa Paz, ¿no? Claro, exactamente, cómo se conforma la lista definitiva, exacto. Y recordemos también que se eligen tres senadores provinciales. Los resultados actuales daría que el Frente de Todos metería dos senadores y uno sería de cambiemos, ¿no? Junto por el cambio. Sí, se replican los resultados de las PASO en los resultados de octubre, ¿no? Sí. Después, la elección de La Baña ha sido mala en general. Uno escuchaba a La Baña que decía, bueno, somos la tercera fuerza. Lo que pasa es que una tercera fuerza, en términos nacionales, con ocho puntos, en la provincia de Buenos Aires, con cinco puntos, en la ciudad de La Plata, con seis puntos, no es una tercera fuerza. Digo, en la ciudad de La Plata no metería un concejal, por ejemplo, este consenso federal. La elección es mala. Yo creo que... Se puede hacer el análisis de la falta de posicionamiento, porque en realidad hizo campaña en los últimos tres meses. Sí, los últimos tres meses se desgranó todo consenso federal. Recordemos que dentro del peronismo ese federal estaba Massa. Sí. Estaba Pichetto. Estaba Pichetto. Digo, uno terminó con la fórmula de Fernández y otro terminó como candidato a vicepresidente de Macri, ¿no? Sí. Estaba Schiaretti, que terminó con boleta corta. Bueno, Urtubey, el actual gobernador de Salta, que no puede reelegir, entonces terminó como el candidato a vicepresidente con La Baña. Pero el resultado es malo, en términos generales. Yo creo que, para mí, que hay que ver qué partidos, estas terceras fuerzas, como dice La Baña, van a perder caudal electoral. Yo creo que dos o tres puntos. Es decir que el resultado electoral de La Baña en las PASO de ocho y pico no va a ser el resultado electoral que va a tener. Final en octubre. No, no. Va a perder votos. Y hay que ver esos votos. ¿Quién los capta, no? ¿Quién los capta, pero es posible que algún porcentaje mayor vaya para Macri, Pichetto, que para el frente de todos, pero no logra, a la vista de los resultados de las PASO, no lograría torcer o volcar el resultado electoral. La distancia es muy grande. La verdad que es muy grande. Gustavo, y vos hiciste una comparación respecto a las PASO del 2015 con estas. Las PASO, exactamente. Bien, a ver si lo podemos compartir. Sí, recordemos que una, las PASO, en... ahí nos falta una plaquita. Recordemos, sí, que en una... Esta de senadores nacionales. Sí, pero ahí nos está faltando un cuadro. Recordemos que en las PASO del 2017, el resultado, en las elecciones, era para senadores nacionales. Y las PASO 2019 son para ejecutivos, ¿no? El cargo ejecutivo. Bien, sí. Ahí nos está faltando el cuadro, la otra zona. El anterior sería. Sí. Este... Que ahí lo que estamos viendo, a ver, ¿qué estamos viendo ahí? Claro, están apilados, se han apilado los cuadros. Bueno. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes miran abajo, dice el 34,06 es lo que sacó, cambiemos en el 2017. Sí. El 32,56 es lo que sacó, cambiemos ahora. ¿Está bien? Hasta ahí estamos. El 34,27 es lo que sacó Unidad Ciudadana. En su momento, Unidad Ciudadana. En las PASO, claro. Y el 49,34 es lo de el Frente de Todos actual. Bien. Bueno, ahí hay una diferencia notable, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que un país sacó 15 puntos en las PASO del 2017. ¿Está bien? Sí. Si nosotros sumamos los 15 puntos de un país de masa con los 34,27 de Unidad Ciudadana, nos da los 49 puntos actuales del peronismo. O sea, casi una totalidad. Claro. Y para terminar con esto, el 5,94% era cumplir de Randazzo en el 2017, es el 5,82% de Consejo Federal de UCA con la baña actual. Entonces, desde este lugar, lo que uno puede ver es que masa trasladó todos los votos al frente de todos. Entonces, cuando uno hace este análisis, lo que uno ve es una gran elección de masa. Y ahí uno explica el acuerdo electoral, ¿no? Ahora uno entiende. Claro, cuando uno ve el norte, el norte del conurbano, ahí, cambiemos, solamente pudo pintar de amarillo, Vicente López y San Isidro. Sí. Por eso uno puede explicar, me parecieron excelentes estos cuadros, Gustavo. Me parece muy importante explicar también, porque si no siempre queda como masa, todos quieren con masa, masa se toma todo su tiempo para elegir con quién va, quién le conviene, con quién está más cerca en su ideología, si se quiere. Y siempre es el buscado. Sí, sí. Es la figurita más importante en cada elección. Y hoy, de las fotos de ayer, masa, de hecho, el frente de todos le dio un lugar a masa y masa habló. No habló Magario, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. La actual intendenta de él, principal distrito electoral de la provincia de Buenos Aires, no habló, habló Kicillof. Habló masa. Uno, lo que ve es que masa, si el frente de todos gana la presidencia, sería el presidente de la Cámara de Diputados y hubo un lugar muy preponderante para Felipe Solá. Desde ahora más temprana, ¿no? Sí, sí. Felipe pidiendo que aparezcan los datos al gobierno nacional. Entonces, uno lo que visualiza es que Felipe Solá tendría un lugar importante en el gabinete, en un posible gabinete del frente de todos, estilo jefe de gabinete. Nacional, digamos. Estilo jefe de gabinete de la nación, ¿no? En el posible, probable, gobierno nacional de la fórmula Fernández-Fernández. Y en provincia de Buenos Aires, porque si hay una persona que no apareció en esta elección, es Aníbal Fernández. Es Aníbal Fernández, exactamente. Se quedó ahí en Pinamar con su... Y todos le han pedido que se calle. Claro. Claro, de hecho, trascendió que hubo un llamado de Alberto Fernández a Aníbal Fernández, muy enojado con esa terrible, desagradable comparación que hizo en eso que decía que yo le dejaría a mis hijos que los cuide barrera y no vidal. Sí. Terrible. Desafortunada. Desafortunada, terrible, desagradable, injustificada, además, ¿no? Sí. Desclaraciones de Aníbal Fernández. Bueno, se llamó a silencio, lo obligaron a que se llame a silencio. Claro. Hay que ver ahora, ¿no? En un posible resultado en octubre si va a jugar algún papel o no. No, no creo. Una persona que siempre estuvo. Sí, sí, pero yo... La verdad que uno no lo ve eso, ¿no? No ve a Aníbal Fernández... De hecho, fue candidato a concejal en Pinamar. Sí, sí. Un rol muy menor. Uno no lo ve a Aníbal Fernández en ningún cargo en el gabinete. Gabinete de Alberto Fernández, ¿no? Me parece que lo que va a ver uno son caras nuevas. Uno no ve, por ejemplo, a un Delía en un gabinete o cercano al poder de un posible gobierno nacional del frente de todos, ¿no? Me parece que hay algunas personas... Bú, bú. Claro. Por ejemplo, hay algunas personas con altísima imagen negativa que uno no los ve en un posible gabinete del frente de todos. Claro, claro. Gustavo, y respecto a la gobernabilidad, porque falta poco y falta muchísimo para lo que tiene que ver con Cambiemos, con el presidente Macri. ¿Se vienen cambios importantes en el gabinete? Hoy hay... Bueno, la gobernadora está reunida con su gabinete y el presidente de la Nación tuvo una reunión por lo económico. Con algunos, sí. Claro. A la mañana con Sandler y el presidente de la Concentral, con Dujo, con el ministro de Economía, con el ministro de Interior, con el ministro de Interior, y ahora a la tarde tiene una reunión en el gabinete. Uno supone que habría... Digo, en una catástrofe electoral, como es esto, este resultado, todos los ministros lo lógico es que presenten la renuncia. Yo creo que lo único que le puede llegar a... Con Peña también estuvo reunido en ese encuentro. Peña también, el jefe de gabinete. Lo único que le puede llegar a dar algún mensaje, me parece, a la ciudadanía es una renuncia de Peña, una renuncia de Dujo, y una mirada distinta sobre este último tiempo, así entre comillas, que tendría el gobierno nacional, como para decir, bueno, escuchamos a la ciudadanía, escuchamos a la gente, el rumbo es malo en términos políticos y en términos económicos. Sobre la fórmula, para mí la fórmula es un error. Pichetto, yo creo que una de las veces vine acá, dije, en algún momento se va a empezar a discutir. Pichetto no era el compañero ideal. Bueno, ya se está discutiendo. Bueno, que Carrió se calle la boca y que no salga a hablar, a mí me pareció inoportuno y que no sirvió para nada la diatriba de Carrió después que habló el presidente. De hecho, estaba sola y nadie subió después. El comentario es que ella la invitó a Vidal a que suba y Vidal no quiso a ese escenario. Me parece que hay algunos actores del actual gobierno nacional que han tenido estrategias desacertadas. Desde la estrategia política, Peña, desde lo que ha dicho Carrió, también frases desafortunadas. Qué suerte que se murió de la sota, lamentables frases. En Córdoba. Entonces, pero la pregunta es si el gobierno lo va a hacer y si le alcanza. La sensación es que el gobierno no lo va a hacer y que no alcanza. Claro. Está bien. Entonces... Ahora, yo digo las encuestadoras. Sí. Y esto sumado, pegado al gobierno también, a Juntos por el Cambio. No se tuvo en cuenta la clase media, no se tuvo en cuenta el desempleo, no se tuvo en cuenta la pobreza, pero sí hizo hincapié en la corrupción. Digo, hay asesores importantes al lado de cada gobierno de turno. Evidentemente, nadie vio, nadie escuchó esto. En algún momento... ¿Por qué traigo esto? En algún momento se decía la soberbia de Cristina que no ve. Y hoy el paralelismo es la soberbia de Macri o de Cambiemos en general que no escucharon ni vieron nada. No, no. Porque estaba en sexto lugar, entre las preguntas de las encuestas, estaba en sexto lugar la corrupción. Y fue en donde pasaron la campaña. Digo, el tema de la autocrítica, ¿no? Sí, pero también yo creo que el gobierno, el gran problema del gobierno nacional es que lo que hizo acertadamente el Frente de Todos es que de alguna forma gire la discusión sobre la economía. Y el principal fracaso del gobierno nacional es económico. Exacto. Y que todos lo sufrimos a diario. Sí. ¿Está bien? A todos nos impacta a diario. La inflación, el dólar. Claro. La otra vez, una vez que vos invitaste, yo lo que decía es que a mí me sorprendía que el gobierno nacional decía que iba a aumentar el gas. Entonces, esas cosas sorprenden, ¿no? Que hasta, bueno, de hecho, me lo recuerdo, esa entrevista donde decíamos, qué raro que en plena campaña... Sí, 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 sí. ¿No? Que iba a aumentar el gas, que iba a aumentar la luz. Bueno, la semana pasada también. Si hay algo que nos impactó a todos en el bolsillo, en la diaria, fueron los servicios. ¿Está bien? Exactamente. Para terminar, volviendo a la ciudad de Plata, para terminar con un mal servicio como es el de la... ¿Está bien? ¿Dónde hubo? El norte estuvo cinco o seis días sin luz. Sí, sí. Entonces, el tema es que ni en esto la gente también ve los resultados, en términos concretos. Bueno, yo estoy pagando muchísimo más de luz, de gas, de agua, de inmobiliario, la leche, la carne. Entonces, bueno, ¿todo eso en qué se ve? Entonces, cuando la gente ve que eso, que el gobierno, como decís vos, no toma en nota del principal reclamo. O sea, digo, subió la desocupación en dos dígitos, en el Gran La Plata y en todo el país, ¿no? Sí. Entonces, uno recorra donde recorra, encuentra comercios cerrados. Y la otra vez, todos nos asombramos, para mal, con la foto esa de la larga cola de chicos en el servicio penitenciario que estaba tomando guardia cárceles y había un montón de gente entregando, de chicos y chicas, entregando currículos. Bueno, esos son datos y que, como decís vos, el gobierno sobre eso no hizo nada. Entonces, la sensación, cuando el gobierno decía, bueno, en los próximos cuatro años vamos a hacer exactamente lo mismo. La pregunta era, bueno, ¿eso es lo que quiere la gente? Bueno, de hecho, el discurso de Macri anoche fue que él está convencido, que todas las noches se pone a pensar lo que se está haciendo en el país y él está convencido que ese es el rumbo. Claro. Bueno, la gente no está convencida. Date cuenta. La gente está segura de que no es el rumbo. Por lo menos no es el rumbo donde quiere ir la gente. Uno lo que ve es mucha pobreza. Digo, esto que también lo charlamos, ¿no? Cuando los clubes de fútbol, términos nacionales, y acá en la Ciudad de La Plata también pasó, abren su puerta porque la gente tiene hambre y frío y el gobierno nacional se enoja con Juan Carlos, bueno, no están leyendo la realidad. Exacto. Digo, es increíble que se enojen con una persona que lo único que hizo es ser solidario. Y que hace, ¿cuánto? 20, 30 años que uno conoce la solidaridad de Juan Carlos. Entonces, es como que te estás peleando con el mensajero. El mensaje es, bueno, acá hay pobreza y hay hambre. Y hay frío y la gente vive en la calle. Entonces, digo, por eso no ha sido inteligente el gobierno, como decís vos, en ver la realidad. Digo, la realidad concreta, dura, cotidiana del día a día. Ahí Pichetto salió a decir, la clase media está enojada con el gobierno. Claro, es el voto castigo. Bueno, es cierto. La clase media, pero el tema es que la clase baja no llega a fin de mes. Exacto. Entonces, uno, inclusive, uno se podría preguntar, bueno, hasta qué día del mes llega la clase baja. Y posiblemente, con lo que le ingresa a una familia, posiblemente llega al 8, al 10. Uno sabe que los comedores parroquiales, los comedores barriales tienen muchísima más gente. Y gente que nunca fue. Entonces, la crisis es importante. Las pymes, las pymes han cerrado un montón. Entonces, bueno, todo esto, lo económico, que no lo ha visto el gobierno, ¿no? Sí, sí, sí. Una cosa me dispara esto de decir, ¿en qué momento los argentinos aprenderemos a votar? ¿No? Porque cuando ganó el macrismo en el 2015, era el voto castigo contra Cristina. Contra Cristina, sí. Ahora es el voto castigo de la clase media. ¿En qué momento aprenderemos a votar? Está bien. No, bueno, pero sí, a mí me parece que el voto es un voto, hoy, uno podría decir que es un voto económico. El voto de la vera, o el voto alimento, o el voto a la cena. Sí. Pero hoy, este voto es el económico. Y, ¿por qué es difícil para el gobierno nacional remontar la diferencia? Porque las variables económicas no van a cambiar. Son dos meses. Son dos meses. Entonces, no es que el mes que viene van a abrir pymes y se van a crear fuentes laborales, y se va a exportar, y la gente va a poder comprar la leche, que ya casi no está comprando, o va a poder comprar la carne para hacer el asado los domingos. Uno no lo ve eso. Sí, sí. Es verdad que, digo, cualquiera, nosotros, cualquiera va a un supermercado en cuanto a la leche, ¿a cuánto? El precio cuidado está a 35, 40 pesos. Sí, sí. Entonces, digo, y eso yo no creo que cambie, ¿no? Uno no lo ve eso. Es muy poco tiempo para revertir semejante resultado. Claro, y para bajar todo esto, digo, para que el país se encauce nuevamente. El famoso brote verde, que nunca llegó. Recordemos que Macri pensaba que la recuperación económica era del segundo semestre de su primer año. Bueno, nunca pasó. Entonces, yo creo que la parte económica del gobierno ha sido un fracaso, y eso lo nota la gente en los diarios, en los cotidianos. Bueno, el tema también que nos preocupa a todos es esto de las garantías de gobernabilidad, ¿no? Sí. Hasta diciembre. Hasta diciembre, sí. En primera instancia es hasta octubre, pero después hasta diciembre. En primera instancia es hasta octubre. La verdad que uno en realidad ahora se tendría que preguntar es, en octubre va a estar las generales, ¿está bien? Bueno, la pregunta es si el gobierno va a llegar hasta diciembre. Claro. Digo, recordemos que en la Argentina, Alfonsín entregó el mando antes, porque las variables económicas se habían disparado. Sí. Entonces, hoy el dólar, el Banco de Nación... Hoy arrancó así. Claro, lo está vendiendo a 60 pesos. Bueno, y en la Argentina, como todos sabemos y todos sufrimos, el dólar impacta en la economía cotidiana. Sí, directamente. En todo. Y lo que va a hacer la oposición, es decir, bueno, hoy le preguntaban a Kicillof a la mañana sobre el dólar. Entonces, Kicillof dice, bueno, no es responsabilidad del gobierno. Y es responsabilidad del gobierno. Es que todavía sí. Es responsabilidad del gobierno. Entonces, la verdad que lo que me parece que lo que hay es mucha incertidumbre, ¿no? En la calle. Yo estimo que algunos, una panadería, ¿no? Cuando le pide que le baje la bolsa de harina, es posible de que no haya valores de referencia. ¿Y hoy o en los próximos días, no? Es posible que empiecen a aparecer este tipo de cosas. Digo, porque hace dos meses me decían eso. Sí, sí, sí. Entonces, cuando el dólar se dispara, todos los proveedores y todos los comerciantes, lo que hacen, empiezan a tomar recaudos. Y uno, desgraciadamente, a mí me parece que uno lo va a ver en la góndola. Sí. ¿Está bien? Entonces, eso va a impactar. Va a haber productos que no van a estar. No van a estar o van a tener el precio cambiado. Sí, sí. Precios esenciales que se llaman ahora cada vez menos. Sí. Yo creo que de acá, de agosto a octubre, si el gobierno no logra domar la economía, que no la ha domado, va a ser complejo. Y después, yo recién, cuando venía para acá, escuchaba que el gobierno nacional no lo llamó Alberto Fernández. Me parece que eso es una mala noticia. Sí, solamente Frigerio tuvo un intercambio de WhatsApp con Alberto Fernández. La verdad que es una muy mala noticia. Me parece que lo que corresponde para la República, como dice Carrió, es que el actual presidente de la nación lo llame a su adversario político para decirle, bueno, hiciste una buena elección, nos vemos en octubre. Sí. Y cualquier cosa, si las variables económicas se disparan, nos sentamos. Nos sentamos a dialogar, a ver qué podemos hacer juntos. Me parece que lo que la ciudadanía espera también es ese tipo de cosas. Sí, sí. Ese mensaje. Claro, esa famosa mesa de consenso que Cambiemos iba a hacer y que nunca hizo. Que prometió, pero que nunca hizo. Me parece que es un momento muy difícil para la Argentina, con una pobreza muy alta. Recordemos que la pobreza es altísima. Recordemos que más de tres de cada día argentino es pobre, lo cual es una locura en la Argentina. Entonces, me parece que en esto, saliendo un poco del electoral, no hay lugar para especulación. Sí, sí, sí. Me parece que lo que tiene que hacer el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial es llamar a una mesa de consenso, a un debate, de diálogo, más allá de octubre, de lo que pasa en octubre, pero sabiendo que se están disparando las variables económicas. Muchas gracias, Gustavo. No, gracias a ustedes. Hacemos una pequeña pausa, ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Mepiache, un lugar en permanente crecimiento, en base a calidad y cordialidad, desde un rico desayuno hasta imperdibles cenas, y gran variedad en almuerzos y meriendas a toda hora. Así es Mepiache, el multiespacio gastronómico de 9 y 54. Recuerde, 9 y 54, la esquina Mepiache, abierto desde las 7 de la mañana. Reservas por el 422 1168. Neumáticos Bermúdez, distribuidor oficial Dunlop, equipado con máquinas de última generación. La máxima tecnología para su vehículo y, como siempre, la mejor atención. Estoque permanente en Neumáticos y Santas, en todas nuestras sucursales multimarcas. No compre sin consultarnos, mejoramos cualquier presupuesto. Avenida 32, esquina 20. Camino Centenario 461 y 461D. Busca auto o moto en La Plata. Todo el contenido del suplemento Vehículos de los Viernes del Diario El Día. Puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. Los miércoles a las 23, firma y aclaración. El programa de Martín Mendinueta, hecho con historias de vida. Los miércoles a las 23, por Imagen Platense. El canal de la ciudad. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica, hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio, llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. Olvir TV, el programa de la bebida que le cambió el rumbo a la historia. Todos los martes a las 21, por Imagen Platense. Olvir TV, el programa cervecero. Los martes a las 21, por Imagen Platense. El canal de la ciudad. La Redonda. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. Imagen Platense. El canal de la ciudad. Llegamos al final, pero antes los datos del tiempo. La temperatura actual en la ciudad de La Plata. 12 grados, 5 décimas. Mañana martes. Cielo algo nublado. Un grado la mínima. 9 la máxima. Muy frío casi toda la semana. El miércoles soleado. 2 la mínima. 12 la máxima. Y el jueves. Probabilidad de lluvias. 6 la mínima. 14 grados como máxima. Va a ser una linda tarde. Nos reencontramos mañana como todos los días a la 1 de la tarde. Gracias por su compañía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!